A los consejos de la Comunidad Valenciana que nos haya recibido este gran tipo de actuaciones, a su personal, también, que es el momento que todos nosotros que hemos necesitado nos han ayudado. También queríamos agradecer a Carreira España, por haber llegado a Carreira de Valencia, en función de nosotros, y nos queremos que nos ayude a la ciudad, en las circunstancias. Y, claro, a los profesores y, por supuesto, a vosotros, nuestros asistentes, que si no, no hayáis sido posible una academia, una academia que se muestra. Y, claro, espero que hayáis disfrutado de estos días, de la ciudad, y, sobre todo, que tengáis un buen viaje de vuelta a otros aspectos locales. Y, nada, a Antonio, que es la compañera, y nos vemos en la tarde que nos vemos en la tarde. Pues, pues, antes de nada, quería dar un aplauso para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!